La lechera Y con el dinero que me den, compraré una gallina clueca, que ponga muchos huevos, así tendré polluelos. Se decía contenta. Los pollitos crecerán, los venderé y con el dinero que me den, compraré un lechón. Y la pequeña lechera continuaba su camino, sueña que te sueña, con todo lo que ganaría con la leche. Cuando el cerdito esté bien gordo, lo venderé y compraré un ternero. Pensaba y tan emocionada estaba, que imaginando al ternerillo saltar, comenzó a saltar ella misma. Pero tanto y tanto saltó, que cuando estaba a punto de llegar, tropezó y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Catapum! En un abrir y cerrar de ojos, ni ternero, ni cerdito, ni pollitos, ni gallina, ni tan siquiera leche. ¡Ay! ¡La leche! Pobre lechera, tanto soñar con lo que conseguiría, y volvió a casa con tan solo dos rodillas peladas y lágrimas en sus mejillas. Un huevo pone la gallina, pone la gallina. Un huevo pone la gallina, pone la gallina. ¡Cantando por la mañana, por la mañana, kikiriki, 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 kikirika.